Música El agradecimiento a toda la sociedad española por el esfuerzo y por la solidaridad que están demostrando con el problema de los refugiados en Europa y ese agradecimiento se hace extensivo no solamente a las organizaciones no gubernamentales también por supuesto a la sociedad civil. Esta reunión que ha convocado la ministra de trabajo es una reunión de coordinación una reunión de coordinación de todos los esfuerzos de todas las administraciones públicas también se va a coordinar el esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales, el esfuerzo por supuesto de la sociedad civil que está demostrando como digo una gran solidaridad. España tiene experiencia en integración de refugiados precisamente se ha multiplicado por cinco en los últimos años el número de personas que han buscado asilo en España tiene por lo tanto experiencia, como digo tenemos experiencia todos en acogerles e integrar a esas personas. Nos ha pedido un inventario de todos los recursos de que disponemos las comunidades autónomas para acoger a estas personas es un problema ahora mismo que es europeo y de la comunidad de Castilla y León ya estamos elaborando ese inventario de recursos para poder acoger a las personas que necesitan asilo. En base a ese inventario de recursos que mañana tiene una reunión los directores generales y van a comprometerse con ese inventario de recursos se van a distribuir las personas según sus perfiles porque no dejan de ser personas por todo el territorio nacional. De manera que no se ha hablado de cuotas, no se ha hablado de reparto por criterios sino simplemente en función de lo que cada comunidad podamos ofrecer a esas personas. Y en ese sentido, ya digo, en Castilla y León ya hemos comenzado a hacer ese inventario por orden de la vicepresidenta. Como digo, estamos preparados para acogerlos, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. ¿En qué medida vamos a colaborar las comunidades autónomas? Aparte de los inventarios que podamos hacer en colaboración con los ayuntamientos, en viviendas, en medios pero las comunidades autónomas claramente un asilado tiene derecho a la sanidad desde el momento que pisa en España desde el momento que tiene la documentación y es asiliado, tiene derecho a la sanidad si tiene menores tiene derecho a educación y tiene derecho a los servicios sociales que normalmente prestamos las comunidades autónomas. Y en ese sentido, desde Castilla y León, pues somos solidarios y ponemos todos los recursos que tenemos a disposición de estas personas. Esto se va a liderar por parte del Gobierno de España, que es el competente en este caso. El día 14 hay una reunión muy importante en Europa de ministros de Justicia donde se va ya a determinar de una manera u otra cuántas van a ser las personas que van a venir a nuestro país. Pero estamos abiertos porque tenemos experiencia y lo hemos hecho a que vengan todas las que sean necesarias porque somos solidarios además. En este sentido nos han vuelto a insistir que será en esa reunión del día 14 en el que la comisión establecerá un poco el número y los parámetros para repetir por el Estado. Hemos vuelto por parte de la Junta de Castilla y León, se ha afirmado que entendemos que para que esta acogida a los refugiados sea eficaz es necesaria una colaboración colaboración que tiene que ser liderada por el Gobierno de la Nación como así se está efectuando. Antes del día 14 nos hemos comprometido a las comunidades autónomas a efectuar un inventario de los recursos que podemos poner a disposición de los refugiados para su efectiva integración. Y como primer paso mañana hay una reunión a nivel técnico, vuelve a haber una reunión, nos reunimos otra vez todas las comunidades autónomas con el Gobierno de Estado, por parte del Gobierno de Estado estará la Secretaria General, estaremos todas las comunidades autónomas. Va a ser una reunión más a nivel técnico, también participarán las ONGs que vienen atendiendo a los refugiados y ahí ya estableceremos los criterios más concretos de cómo elaborar o qué tipo de recursos han de integrarse en ese inventario. También, y al margen de esta convocatoria, el viernes también por parte de la Agencia de Cooperación Internacional se han convocado las comunidades autónomas también para coordinar un poco los criterios de ayuda humanitaria, en este caso no en España, sino a los refugiados que están en el lugar del conflicto. En este sentido, la Junta de Castilla y León, pues también va a mostrar ahí su total colaboración, ya viene colaborando con ayuda humanitaria en los últimos años para la asistencia a los refugiados, en los campos de refugiados en la propia Siria y en los países de alrededor, a través de la UNRRA, en este caso, también de la Cruz Roja Internacional. Gracias por ver el video.